Acompáñame con sus aplausos en esta noche iglesia Gracias Espíritu Santo, gracias El ángel de Río va, va delante de mí Sus manos guardará mis pies y no tropezar Porque mi caminar por este mundo En algo puedo tropezar Mira qué bonito es caminar Bajo la sombra de Dios Ay, mira qué bonito es caminar Bajo la sombra de Jehová Hay de los que no anuncia la verdad Porque las buenas nuevas de salvación Vienen del Dios Todopoderoso Ayúdame a donar iglesia El ángel de Río va, va delante de mí Sus manos guardará mis pies y no tropezar Porque mi caminar por este mundo En algo puedo tropezar Ay, mira qué bonito es caminar Bajo la sombra de Jehová Ay, mira qué bonito es caminar Bajo la sombra de Jehová Señoría Señoría, todos los días necesito tu presencia Bajo la sombra de Jehová Porque separado de ti Alejado de ti Nada puedo hacer Me lloro Me avanza el día a día Se haya fuertes los aplausos Se haya fuertes los aplausos Al Rey de Reyes Señor de los señores